Robin McLaurin Williams nacido en Chicago, Illinois, el 21 de julio de 1951 fue un comediante, actor y actor de voz estadounidense. Ganador de un premio Oscar, 5 globos de oro, un premio del Sindicato de Actores, dos premios Emmy y tres premios Grammy. Fue conocido sobre todo por sus actuaciones en películas cómicas tales como M.R.S., Dothfire, Humangi, Oak, Aladín, Las aventuras del varón Munchausen, The Birdcage, Flugbear, Robots, Not at the Museum, o Happy Feet. Y fue también aclamado por la crítica por su interpretación en películas dramáticas como Patch Adams, Good Morning, Vietnam, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Awakenings, The Fisher King, One Hour Photo, a Inteligencia Artificial o Moscow on the Hudson, entre otras cosas. Tenía dos hermanos Robert Todd Williams y McLaurin Smith Williams. Su padre, Robert Williams, era un alto ejecutivo en la industria del automóvil y su madre, Lori Williams, modelo. Creció en un ambiente económicamente holgado y durante su infancia y pubertad no mostró interés por la interpretación. En cambio, se centró en sus estudios y en practicar deportes. La familia de Williams se trasladó en 1967 a Morena County, California, donde continuaría sus estudios. Más tarde se despertó su interés por el teatro, lo que le llevó a abandonar los estudios de ciencias políticas con la intención de iniciar su carrera como actor. Ingresó en la prestigiosa Academia de Interpretación Juilliard School, Nueva York. Tres años más tarde, Williams regresó a California y se instaló en San Francisco, donde buscaba su oportunidad en comedias teatrales. En 1976, cuando tenía 25 años, fue a una prueba y lo contrataron, lo cual marcaría el inicio de su carrera. Dos años después, trabajó en Morky Mindy, una serie de televisión en la que interpretaba a un extraterrestre y obtuvo un éxito arrollador. La serie continuó durante años y Williams corría el riesgo de quedarse encasillado en el papel. Por ello, la abandonó e hizo una primera película para el cine, que pasó inadvertida. Su gran debut lo tuvo en Popeye, de Robert Altman, película que no consiguió el éxito esperado, pero que sí daría a conocer a Williams al público cinematográfico. Su siguiente película fue The World Accord in the Guard, de George Rahel, en la que daba vida a un personaje difícil, agradable pero no cómico. Williams también superó esta prueba de manera espectacular e incrementó su popularidad. Williams dijo que, en parte y debido al estrés de hacer monólogos cómicos, comenzó a consumir drogas y alcohol a principios de su carrera, si bien nunca lo hacía mientras estaba sobre el escenario. Sin embargo, ocasionalmente llegó a actuar arrastrando la resaca del día anterior. Durante el periodo en el que consumía cocaína dijo que se sentía paranoico cada vez que salía al escenario. Su primera película llevada al cine fue Popeye en la que interpretó a Popeye en 1980 producida por Disney. Más tarde protagonizó junto con John Lethko y Glenn Close en The World Accord in the Guard estrenada en 1982. En 1990 protagonizó junto con Robert De Nero en la película de Despertares en la que él interpretó a un médico. Entre 1987 y 1991, Williams hizo, entre otras, tres películas que le valieron una nominación al Oscar como mejor actor principal. La primera fue Good Morning, Vietnam, en la que interpreta a un ocutor de radio del ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación la ganó por Dead Poets Society, cuyo papel fue de profesor de literatura de un colegio en donde sus alumnos fueron interpretados por Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles y Gail Hansen, y la tercera por The Fisher King, junto con Jeff Bridges, en la que da vida a un vagabundo, en ese mismo año hizo de secundario en la película de terror Morir todavía junto a Kenneth Branagh, Emma Thompson, Derek Jacobi y Andy García. Ese mismo año estrenó y protagonizó Oak donde interpretó a Peter Pan adulto y abogado, compartió reparto con Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins y Maggie Smith, la película fue dirigida por Steven Spielberg. En 1992 prestó su voz para la película animada de Disney Aladdin e interpretó al genio de la lámpara, además de su tercera parte en 1996. Su talento para cambiar la voz e imitar acentos le permitió hacer papeles hilarantes, como en MRS, Dot Feere con Sally Field y Pierce Brosnan. En la década de los 90, Williams alternó papeles cómicos con interpretaciones dramáticas. Durante 1995 interpretó a Alan Parrish en la película de aventuras Humangi, basada en un relato infantil de 32 páginas, publicado por Chris Van Olsburg, junto a Bunny Hunt y los niños Kirsten Dunst y Bradley Pierce, que recibió buenas críticas y éxitos en taquilla. Ese mismo año, tuvo un papel secundario en la película Nueve meses, en la que interpreta al cómico y escandaloso Dr. Kosevich, que recibe al hijo de Julianne Moore y Hugh Grant. El año 1996 fue uno de mayor éxito para Williams, ya que actuó en el drama cómico Jack, en el que interpreta a un niño de 10 años, atrapado en un cuerpo de adulto, que sufre una rara enfermedad que hace que su crecimiento físico sea cuatro veces más rápido que el de su cerebro, que se desarrolla con normalidad. Fue dirigida por Francis Ford Coppola, la música por Michael Keman y Brian Adams y compartió protagonismo junto a Diane Lane, Brian Cohen, Jennifer Lopez y Bill Cosby. Ese mismo año, interpretó a Armand Goldman, un homosexual dueño de un teatro cabaret llamado The Birdcage, película de comedia con el mismo nombre, que comparte créditos con Nathan Lane y Gene Hackman. En 1997 volvió a ser una comedia producida por Disney llamada Flugberg en la que interpretó al profesor Philip Brenner creando a Flugberg, una sustancia verde y voladora que produce energía y que se mueve a velocidad supersónica. Desde el principio de su carrera, Williams luchó por conservar su personalidad única como humorista y convertirse al mismo tiempo en un excelente actor de carácter, es decir aquel que en lugar de hacer papeles protagonistas, prefiere hacer papeles excéntricos e peculiares. Tenía claro que no debía perder sus cualidades propias, pero necesitaba dominar la interpretación para ser alguien en el mundo del cine cita requerida y consiguió alcanzar su objetivo. Considerado un actor de enorme versatilidad, tanto en comedia como en drama, ganó finalmente el reconocimiento de la academia, que le otorgó el Oscar por su actuación en Goodwill Hunting, filmada y estrenada en 1997 con Matt Damon, Van Affleck, Manny Driver, Stellan Skarsgård y Casey Affleck. En 1998 interpretó al Dr. Hunter Patch Adams en la película Patch Adams, dirigida por Tom Shariak, en su lucha por obtener el título de médico con su terapia de la risa, que hizo entender a colegas médicos y público en general. Tuvo gran aceptación por parte del público, con un gran éxito en taquilla, nominación y globo de oro, y es una de las películas más recordadas de Williams. Comparte protagonismo junto a Monica Potter y Philip Seymour Hoffman. Tiempo después, fue contratado para actuar junto a Cuba Gooding Jr. y Anna Bella Siorra en el drama Más Allá de los Sueños, que acaparó grandes críticas, tanto por sus interpretaciones como por la fotografía y efectos especiales, convirtiéndose en ganadores de un Oscar de la academia. En 1999 hizo el drama cómico El Hombre Bicentenario e interpretó al robot humanoide inteligente Andrew, quien adquiere con el transcurso del tiempo sabiduría y sentimientos y reclama a sus sueños la libertad tan anhelada por la humanidad. Al ser libre, construye su propia casa, comienza una nueva vida y emprende una búsqueda de robots que se asemejen a él. Al concluir ésta, llega al lugar de donde había partido y encuentra a un científico, hijo del creador de la serie de robots idénticos a Andrew, que estaba creando fórmulas para que los robots aparentaran a seres humanos. Comenzando así una nueva aventura para Andrew la de convertirse en el ser humano más viejo de la historia. Williams comparte protagonismo junto a Sam Neill, Ambeth Dovitz y Oliver Plath. En 2001 hizo un papel muy secundario dando voz al Dr. Noe y trabajando por segunda vez para Steven Spielberg en I Inteligencia Artificial una versión futurística de Pinocho compartiendo reparto con Haley Joel Osmond, Jude Law, Sam Robards, Brandon Gleeson, William Hurt, Meryl Streep, Ben Kingsley y Chris Rock, esta película de ciencia ficción fue un éxito. En 2002 protagonizó su película policíaca Insamnie junto al Pacino y Hilary Swank, rodada en el estado de Alaska. Y también ese mismo año protagonizó junto con Edward Norton y Danny DeVito la comedia llamada Death Smoochie y también ese año estrenó realizando papeles de perfiles psicológicos muy complejos, como es el caso del filme Retratos de una obsesión, convirtiéndose en uno de los grandes actores contemporáneos. Y en 2005 prestó su voz a manivela en la película animada Robots que compartió reparto junto a Ewan McGregor, Halle Berry y Stanley Tucci. Durante 2006 interpretó una multitud de papeles en diferentes películas, El Hombre del Año, como un entusiasta presentador de televisión que se presenta para la presidencia de Estados Unidos junto con Christopher Walken, Night at the Museum, como la estatua de Theodore Roosevelt en el Museo de Nueva York junto a Van Stiller y participó por segunda vez en la secuela de 2009 en la película animada Happy Feet, dio la voz de dos personajes y comparte créditos con Olajo Wood, Braden y Murphy, Hugo Weaving, Nicole Kidman y Hugh Jackman, como también en su segunda parte de 2011 en la comedia RV protagoniza a un ejecutivo que es obligado a suspender sus vacaciones a escondidas de su familia para conseguir un ascenso en su trabajo, compartió reparto con Cheryl Hines, Josh Hutcherson y Jeff Daniels. En 2007 dio vida al peculiar reverendo Frank en la comedia License to Web, junto a Mandy Moore y John Krasinski. En 2009 trabajó junto a John Travolta y Callie Preston en la comedia de Disney, All Dogs. En 2013 protagonizó con Amanda Safrad, Ben Barnes, Katherine Heigl, Robert De Nero, Diane E. Keaton y Susan Sarandon en la comedia de La Gran Boda y también ese mismo año interpretó al presidente Duat de Eisenhower en la película The Butler con Forrest Whitaker. En 2014 antes de morir protagonizó The Angriest Man in Brooklyn donde interpretó a Henry Altman, un abogado infeliz con un carácter agrio junto con Mila Kunis. Peter Dinklage y Melissa Leo y su última película fue interpretando a Theodore Roosevelt en la tercera parte de noche en el museo junto con Ben Stiller, Owen Wilson, Steve Cogan, Rami Malek, Dan Stevens, Rebel Wilson y Ben Kingsley. Al final de la película le conmemoraron en su última participación de cine. Vida personal. El primer matrimonio que Robin Williams contrajó fue con Dalory Dalarby, el 4 de junio de 1978, con quien tendría un hijo, Zachary Pym, Zach, nacido el 11 de abril de 1983. Durante su primer matrimonio, Williams tuvo una relación extramarital con Michelle Tash Carter, una camarera a quien conoció en 1984. Dos años más tarde, ella lo demandaría alegando que Williams no le había avisado que tenía un herpe simple antes de tener sexo con ella a mitad de la década de 1980, enfermedad que contrajó de él. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Finalmente, Williams y Belardi se divorciaron en 1988. El 30 de abril de 1989 se casó con Marcia Garzas, niñera de su hijo, con quien tuvo dos hijos, Zaudo Ray, nacida el 31 de julio de 1989, y Cody Allen, nacido el 25 de noviembre de 1991. En marzo de 2008, Garza solicitó el divorcio de Williams, quien alegó que entre ellos había diferencias irreconciliables, 5. El hermano mayor de Williams, Robert Todd Williams, falleció el 20 de agosto de 2007 de complicaciones de una cirugía de corazón realizada un mes antes. El 22 de octubre de 2011, Williams se casó con Susan Schneider. En mayo de 2019, su hijo Zach y su prometida anunciaron el nacimiento de su hijo, McLaurin Mackey Clement Williams, primer nieto de Williams, a quien llamaron M.C. Laurine en honor a él y a su segundo nombre. Cody Williams se casó el 21 de julio de 2019, fecha en la que habría sido el cumpleaños número 68 de su difunto padre. Fue una persona muy solidaria. Mientras estudiaba en Julia, Williams se hizo amigo de Christopher Reeve. Fueron a varias clases juntos, en las que eran los dos únicos estudiantes y fueron amigos por el resto de la vida de Reeve. Williams visitó a Reeve después del accidente de caballo que lo dejó tetrapléjico y le dio ánimos fingiendo ser un excéntrico doctor de Rusia similar a su papel en Ann Mance que estaba allí para practicarle una colonoscopía. Reeve dijo que esa fue la primera vez que se río tras su trágico accidente y entonces supo que la vida, pese a todo, le iba a ir bien. Asimismo, cuando lo contrataron para un evento, Williams especificó su requisito de que la compañía que lo contratara también debía contratar a cierta cantidad de personas sin hogar. Era su forma de retribuir a los menos afortunados. Williams se describió a sí mismo como un judío honorario y el Día de la Independencia de Israel en 2008 apareció en Times Square junto a otras celebridades para desearle un feliz cumpleaños. Durante la década de 1970 y 1980, Williams fue adicto a la cocaína y desde entonces dejó de consumirla. Williams era un amigo cercano de John Balushi y dijo que la muerte de su amigo y el nacimiento de su hijo lo llevaron a dejar las drogas. Fue una llamada de atención, sí, en un gran nivel. El 9 de agosto de 2006, Williams se internó en un centro de rehabilitación ubicado en Newburgh, Oregon y confesó que era alcohólico. En 2011, ya recuperado, apareció en el documental de la BBC para Discovery Channel, en el especial curiosidad cómo funcionan las drogas. El 11 de agosto de 2014, Williams fue hallado muerto en su domicilio cerca de Paradise Cay, California. Por respeto a la persona y la comunidad de YouTube no podemos decir cómo falleció pero es lo que menos importa de su increíble historia. En este video tratamos de realizar un pequeño homenaje plasmando su biografía completa en YouTube para siempre. Una gran persona que nos hizo reír mucho y nos dejó disfrutar de su talento para alegrarnos con sus actuaciones. Muchas gracias por ver este video, si te gusto no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para conocer otras historias de vida maravillosas.